Continuamos con Universo Místico y ahora vamos a tener un contacto con Natalia Olivares donde vamos a hablar de los registros akashicos. Bueno, Natalia, ¿estás por ahí? ¡Hola! ¿Cómo estás? Aquí estoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Carolina. Encantada de saludarte a vos y a toda tu comunidad y a todos tus seguidores. Aquí estoy en España, así que bueno, organizándonos lo mejor posible para poder hacer esto en directo. Bueno, qué contacto precioso. Natalia, vas a estar en Buenos Aires. Vas a estar haciendo un evento importante. Exacto, voy a estar en Buenos Aires haciendo dos eventos. Uno es una formación para lectores de sus propios registros akashicos, que es el 11 de noviembre y el 17 de noviembre tengo un evento especial muy bonito junto a Marcelo Cosentino, que también es otro influencer de Argentina, que ha escrito un libro detrás del espejo y juntos vamos a hacer un evento que se llama Religados e Iluminados, activa la luz álmica de tu alma. Así que imagínate que estoy muy feliz viajando próximamente allá, porque estoy en España, en el sur y bueno, realmente muy agradecida de mi misión, de todo este cambio, de esta iluminación que también ocurrió en mi vida estos dos últimos años y creo que es algo para todos, que hay que compartirlo, ¿no? Exactamente. Estamos entrando en una nueva era, ¿no? Y nos pide eso. Contanos un poco de la formación que vas a estar dando en el próximo evento. Buenísimo. Mira, te cuento. Yo hace dos años me convertí en maestra de registros akashicos, era una persona totalmente normal como cualquier otra que pueda estar viéndonos ahora, con tres hijos, casada, con un negocio, unos emprendimientos, una empresa, inversiones, o sea, una vida totalmente fuera de todo esto. Lo pongo en contexto porque quiero decir que todos podemos conectar con la voz de nuestra alma. Y a raíz de convertirme en lectora de mis propios registros akashicos, se me manifestó mi guía principal, porque todos tenemos un guía, por supuesto, con muchos guías de acuerdo a las misiones que tengamos que cumplir a nivel individual, como a nivel grupal, como humanidad, y me explicó lo que era mi tarea en el futuro. Ahí fue cuando me explicó que tenía que ser maestra de registros akashicos y que tenía que hacer iniciaciones porque él utiliza el puente de mi voz para poder enviar códigos encriptados a las almas que llegan a mí, para poder activarlas. O sea, realmente es como yo soy la mensajera, ¿viste? Cuando vas y entregás un paquete y vas y entregás un mensaje, yo no soy la importante, siempre lo digo. Soy una persona totalmente normal que de hecho ni siquiera meditaba, no conectaba con nada espiritual, pensaba que había que ser especial, nacer en una familia especial, haber tenido un recorrido especial, mi vida siempre muy estructurada, muy pragmática, muy cuadriculada, si querés, pero siempre admiraba un poco el mundo espiritual y las almas que ya conectaban con todo, ¿no? Porque al final todos conectamos, todos canalizamos, todos tenemos guías y todos somos igual de importantes. Y mi misión es que llegue su voz a toda la mayor cantidad de almas porque estoy en un servicio junto a él que es para poder crear todos juntos esta nueva humanidad de luz y de amor, porque al final solamente somos puentes o mejor dicho eslabones de un mismo puente todos, incluida vos, la gente que está con vos y todos los que nos están viendo. Así que es importante tomar este camino y una de las formas es a través de los propios registros akáshicos para poder acceder a las memorias de tu alma y mi formación es muy especial porque dura un año entero, durante un año completo se están formando porque el alma es algo totalmente sagrado, yo siempre digo que nos cuidamos mucho por afuera pero realmente nunca nos tomamos el tiempo de ocuparnos de nuestra alma, nunca le decimos a alguien te voy a dejar porque en vez de irme a un spa me voy a hablar con mi alma, ¿no? O sea, es algo muy importante que deberíamos implementar, ¿verdad? Sí será. Sí. Entonces, claro, la formación es muy bonita, es de 22 días las autolecturas, de autosanación, encuentros mensuales, tenemos también unas limpiezas akáshicas cada tres meses, yo también trabajo mucho con el vehículo que es el templo sagrado del alma, como siempre digo, que es nuestro cuerpo y tenemos un menú también especial de alimentación y aprovechamos a que el ser pueda desarrollar toda esa alquimia, por eso tengo una escuela que se llama la alquimia del ser, que es del maestro, del maestro con el cual yo estoy en misión y la estoy un poco bajando a estos planos para poder convertirla en un hecho y en una realidad que hacemos entre todos. Es un cambio de vida, ¿no? Es un... va más allá, a veces uno estudia o hace un curso, pero esto es un cambio de vida, lo que se está ofreciendo, lo que se está proponiendo, ¿no? Exacto, es un cambio total, porque imaginate que cuando yo descubrí mi misión, todos soñamos con saber nuestra misión, conocer el propósito de nuestra existencia, no sé vos, pero yo por ejemplo tuve una crisis hace más de dos años y dije esto no puede ser todo, no puede ser que solo nací para casarme, tener tres hijos, ser la mamá de, la esposa de, la hija de, la empresaria tal, no sé, empecé como a tener un montón de preguntas, pero ya me desbordaban, realmente me las había hecho siempre a lo largo de mi existencia, siempre sabía que había algo más, pero no sabía ni qué era ni por dónde era, en esa búsqueda, por supuesto, como todos los seres humanos probé muchos caminos y siempre me faltaba algo, siempre me sentía incompleta, hasta que llegué a esta herramienta sagrada, me cambió la vida y claro, por supuesto que hay un día en el que vos tenés que oír la voz de tu alma y sabes que tenés que decidir si vas a seguir siendo quien no sos o vas a ser quien realmente sos y ese fue el mejor día de mi vida, por lo que dije voy a hacer que esta vida sea la mejor vida de mis vidas, porque ya que me lo sé todo y conozco la dirección y el plan de mi alma, más vale que lo aproveche, así que así estoy haciendo cada día, paso a paso, desde mi humilde lugar, lo que a mi parte, a la parte de mi ser, de mi alma encarnada en este envase o tubito, tenga que hacer para poder ayudar a todos, ¿no? maravillosa, que sea más fácil el camino, sí, exacta, es una herramienta maravillosa, es un camino de vida, exactamente, contanos un poco dónde va a ser la formación, cómo pueden anotarse, cómo pueden contactarse, buenísimo, mira, voy a hacer una formación por primera vez presencial, a pedido de Saint Germain es en Buenos Aires, en el lugar donde yo nací, todo tiene un porqué, por supuesto que tengo que ir a cerrar también ciclos, dejar ahí mi energía, han trabajado mucho mi vehículo físico y la voy a hacer presencial en Buenos Aires y online para quienes no puedan asistir, casi te diría que no quedan plazas para la presencial, sinceramente quedan muy poquitas, creo que quedan dos o tres máximo, pero no pasa nada porque quienes no puedan asistir en presencial se pueden apuntar para hacerlo online, es a la 1 pm de, justamente de Argentina, de Uruguay, porque ahora hemos cambiado el horario aquí, tenemos en España va a ser a las 5 y al resto del mundo tendrán que chequear los horarios, porque claro, al haber cambiado la hora aquí va a estar cambiando en sus lugares en donde estén cada uno y cada una, y esta formación dura de tres a cuatro horas, como te digo, empezamos el día 11 de noviembre con la iniciación que la hace él, por supuesto, yo no voy a ponerme méritos que no corresponden, y luego cada almita continúa a partir del día siguiente con sus 22 días de autolecturas de autosanación, porque uno sana su alma y sana su vida, sana su cuerpo, sana su familia, o sea, sana todo, no hay que hacer nada, yo siempre les digo, no se preocupen, la magia existe y tu vida supera con creces cualquier cuento de fantasía y de ciencia ficción. La verdad, Hermos, para contarle un poco al televidente que no sabe qué son los registros, vamos a contarles qué es los registros, a dónde yo puedo acceder, cómo llego a esa sanación, qué es lo que tengo que hacer, porque también dicen, bueno, bárbaro, pero cómo conecto con mis guías. Buenísimo, me encanta esa pregunta, mira, te voy a decir que en primer lugar, yo comparo los registros akashicos como los libros adentro de una biblioteca, en vez de estar físicamente acá en tu casa, en tu oficina, están en un plano etérico, es como la nube de internet a la cual vos accedes a buscar la información que tu alma en ese momento está preparada para recibir. En esos registros akashicos se guardan las memorias de tu alma, desde el momento en que es generada en la fuente, o sea, que baja y descienda la materia para poder experimentar, pero no solamente guarda las memorias de un ser humano, guarda el alma y el registro akashico de todo, de los lugares, de las plantas, de los animales, de todo lo que nos rodea, perdón, incluso las acciones, los sentimientos, las emociones, todo lo que hemos pensado, es maravilloso, todo queda guardado. Perdón porque he hablado muchísimo hoy, voy a tomar un poquito de agua y tengo la garganta muy irritada, porque ya empezó el invierno. Entonces te compartía, es un lugar maravilloso en donde se está guardando todo el registro de todo y lo más bonito es que el alma te va dando la información que estás preparada para recibir, o sea, nunca te va a dar más de lo que no puedas recibir porque colapsamos, no podríamos integrarlo. Esas memorias de dolor de esta o de otras existencias del alma se van sanando y a medida que vas sanando, vas sanando todo adentro tuyo, sana tu cuerpo, entiendes por qué tus experiencias, te das cuenta que nada es de casualidad, que nada es ni tan bueno ni tan malo, porque empezás a convertirte en un observador de tus propias experiencias, empezás a agradecer y decís, wow, qué magistral mi plan, porque realmente me lo he creado yo misma para mi propio bien y mi propia evolución. Así que los registros akashicos son una herramienta sagrada que están a disposición de todo el mundo que te van a ayudar a autoconocerte para poder autosanarte y a la vez es una herramienta espiritual que te ayuda a poder crecer y evolucionar, con lo cual todo el tiempo estamos canalizando. Cuando vos accedes a tus registros te das cuenta que todos, unos en mayor medida y otros en menor, desde pequeñitos conectamos. Lo puedes llamar intuición, tu voz interior, las señales de tus guías, las sincronías. O sea, hay muchas maneras de contactar con ellos. Lo que pasa es que nunca estamos atentos porque en el colegio nos enseñan otras cosas, ¿no? Exacto. Todo es hacia afuera. Exacto. Bueno, vamos a recordarles cómo nos ponemos en contacto para participar de este. Es en tu Instagram que lo podemos, mira, lo tenemos ahí, Natalida. Ahí lo tenemos. Por ahí se pueden anotar para poder participar de este evento único en Buenos Aires. Así que yo te agradezco. Desde Uruguay, por supuesto, las puertas de Universo Místico están abiertas para cuando estés por cerquita. Y bueno, gracias. No, gracias a vos, a vos y a toda tu comunidad. Espero que les sirva, que escuchen este mensaje, que sepan que son siempre nuestros guías los que nos ponen en el camino este mensaje para poder recordar, volver a conectar, despertar, porque el alma conoce su camino de regreso y al final todos tenemos que vivir esta maravillosa herramienta. Porque está accesible para todos. No hay ninguna diferencia para ninguno. Y ya sabes, quienes quieran contactarme, estoy en todas mis redes como Natalida de Sancou. Muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias a vos. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias. A ti, gracias. Bueno, amigos, llegamos al final de este Universo Místico. Ya saben, se pueden anotar para participar a nivel online y también presencial, como dijo Natalia, ahí quedan re poquitos lugares. Que tengan una linda jornada y nos vamos a ver muy, pero muy prontito con mucho más de Universo Místico.